Este cinco de octubre desde las nueve de la mañana, ven a la primera feria industrial, comercial y de emprendimiento Morona Santiago dos mil dieciocho. Participa en la rueda de negocios y la exposición de emprendimientos de la provincia. Además, conoce sobre la inteligencia empresarial, con la ponencia magistral de Juan Carlos del Jury. Y sé parte de la inauguración de operaciones de la empresa ProLacvos. Tendremos varios artistas y el mejor tributo a la cumbia colombiana. Con la orquesta internacional Los Grandes de Colombia. Sé parte de la industrialización de Morona Santiago. Este cinco de octubre en el Parque Industrial de Sinaí, kilómetro veintitrés, a partir de las nueve de la mañana. Gobierno Provincial de Morona Santiago. Marcelino Chumpí, prefecto.